¡Suscríbete al canal! 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 De no sé cuántos pvps Vayan a hacer aproximadamente son veintitantos Entonces vamos a ir Grabándolos por partes Y vamos a ir viendo que tal va todo esto O sea el primero pues lo perdimos Porque nuestro compañerito no aguantó el pvp O sea uff Si hubiera aguantado más nuestro compañero nos cargamos A esos dos la verdad no No vi que eran O no vi si eran muy buenos o no pero Bueno Vamos a seguir con esto